Aquí andamos en la lucha y seguimos con todo, dice el corrido, márquenle, compa, Ramiro Y así tenía que ser Seguimos con todo, vamos elaborando, solo son tropiezos del camino en que ya andamos Nada es diferente, seguimos con la gente Preparándose Partieron Y por solo un árbol no se acabe el bosque, vamos renovando lo que nos estorece Siempre en todo un lado sobran las envidias, cuando hace sombrita el calor todos se arriban Sobran ventajosos y los abusones, que no más para ellos el árbol es la sombrita Muy equivocados todos han estado, pues cuando nos llueve siempre todos nos mojamos Los que se pasaron afuera quedaron, porque las culturas se estorban en todos lados Nada ha cambiado, solo mejoramos, lo que hace mucho debió de haber avanzado Sigue el paso firme y bien renovado, vamos avanzando, suena en todos lados Y por una gran renovación Así tenía que ser Abusados Nadie es más que nadie, somos muy iguales Cono sin dinero, la humildad se hace grande Y sin hablar mucho, sobran los favores Pero el de arriba es el que pone y dispone Mientras allá ganan, no nos detendremos Vamos, el equipo sigue firme y en el juego Aquí no hay rencores, ni tampoco envidias Y eso nos alumbra todos día con día Vamos derechitos, no nos detendremos Para llevar siempre la tortilla a la familia Y en lugares siempre andamos cambiando Café de loquicio son las cosas del trabajo Los que se pasaron afuera quedaron, porque las culturas se estorban en todos lados Nada ha cambiado, solo mejoramos, lo que hace mucho debió de haber avanzado Sigue el paso firme y bien renovado Vamos avanzando, suena en todos lados Y así nomás compadre Derechito Así tenía que ser ¡Gracias! 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 Gracias.